Si el ejército actual de Polonia viajara al pasado y suplantara a las existencias durante la invasión de Alemania en 1939, lo primero que veríamos es que de una fuerza de 1.300.000 soldados, pasaría a tener tan solo 100.000. Sin embargo, estos se encontrarían mejor equipados y preparados. En este escenario, Polonia aprovecharía su superioridad aérea, utilizando sus F-16 Fighting Falcon para diezmar a la Luftwaffe, mientras que sus piezas de artillería, capaces de una enorme precisión, devastarían a los blindados alemanes. En este caso, la sorpresa es que hoy en día, el ejército polaco cuenta con más tanques que en 1939, lo cual le brindaría una enorme ventaja sobre Hitler, ya que los Leopard 2 y PT-91 superarían enormemente a los Panzer II y III, que suponían el grueso de la fuerza de ataque alemana.